Pero muy rico, por un lado podes comer el bollín de arroz frío, y las salitas de pollo te van a ir en bebidas con una salsa de queso, muy pero muy ricas. Si tiene queso va. Si tiene queso, todo es rico. Vamos. Sartén, calentita, un poquito de aceite de oliva y vamos a comenzar dorando estas salitas de pollo que están sin la piel. Ahora te voy a enseñar a sacarlas la piel. Por favor. Sí, como una lata, Dani. Son baratísimas. Tenés que comprarlas. Es un plato también podría ser económico, porque el bollín de arroz es arroz, es económico, así que el plato es económico. Las salitas las compras por varios kilos, así las reservas. Las salitas las compras por varios kilos. Las va reservando cada vez que se usas pollo o las compras por varios kilos. Tienen muy económicas. Sí, tenés sus zapas. Sí, muy económicas y son muy ricas. Mucho sabor ricas. Qué sabrosas que son las salitas de pollo. Y se permite volar, se permite volar. Y muchas veces las veo agridulces, pero me gusta con salsa de queso. Es nuevo. Es nuevo. A mí me gusta. Sí. Mira, vas a tomar un poquitito. Ahí va. Sé que es más rico tal vez con la piel, pero bueno, nos estamos cuidando. Se dice que la piel del pollo tiene colesterol, entonces... Pero bueno, hay que sacársela. Hay que sacársela. Exactamente. A ver. Acabamos de este primer balance, ¿sí? Sí. Ahí. Y ahora agarramos de este lado la grasita. ¿Se ve? Mira, me voy a estar haciendo esto. A ver. Ahí se ve perfecto. Con el cuchillito empezamos a arrastrar la alita hacia adelante. Bien. Y con esta manito la piel hacia atrás, ¿sí? Perfecto. Y va saliendo sola. Mira. Ahí de a poquito a poquito va girando la alita. Y mira, va saliendo sola esta piel de la alita. Perfecto. Completito, ¿eh? Colesterol afuera. Colesterol afuera. ¡Colesterol afuera! Mirá. Mira. Mira, por el colesterol divino. De a poquito se van dorando estas alitas, ¿sí? Sí. Un poquitito de aceite y tiramos las alitas. Queremos que se doren, que terminen un colorcito y un saborcito riquísimo. Único. Único. Mientras se van dorando, vamos haciendo el huil de arroz. De arroz. De arroz. Vale. Arroz. Con arroz reciclado, papá. Arroz reciclado, tranquilamente. Te sobe un poco de arroz y te pediste un poco. Bueno, lo utilizamos para este pudding de arroz. Arroz doble Carolina. El que vos tengas en tu casa. Bien. Porque ahora le vamos a poner muchísimo sabor. ¿Recorda siempre que haces arroz? Sí. Lo que haces dos por uno. Dos de agua por una taza. Por ejemplo, dos tazas de agua por una taza de arroz. Fue perfecto. Sale a la cámara. Para esto me parece mejor un arroz doble Carolina que el no se pasa ni cero. Y te va a quedar un poquito durito. Parece que hay gente que no le gusta mucho. Pero yo prefiero exactamente un doble Carolina, como dijo Fidel. Dos carolinas también. Dos carolinas va. Dos carolinas va. Arroz, ¿sí? Que vamos a juntar con tres huevitos. Pero bueno, un poco de papa rallada cruda. ¿Qué es eso? Qué loco. Mira, la tengo que tocar con un poquitito de agua para que no se nos oxide. Bien. Y en cuanto a la rallada, la pones en la preparación. No hace falta que la sumerjas en agua. Mira que no puedo decir papas. Una papa. ¿Ves? Está bueno. Le quiero dar un saborcito distinto. Y aparte la papa bien finita, rallala, porque está cruda. Claro. Y en la cocción se te termina de bocinar. Bien. Zanahoria. Es zanahoria. Es zanahoria loca. Es zanahoria. O sea, conseguí zanahoria verde y negra, señora. No. Aceituna. Bien. Negra y verde. Hay negra, señora. Hay zanahoria negra. Hay zanahoria negra. Hay zanahoria negra. Nega morada. Morada. Las probamos. Yo las quiero conseguir todos los días. Las utilizaste vos. ¿Qué eras vos, señora? Yo, yo, sí. Y me las llevé a casa y las seguí. No, no. Era muy rica. Tenían como un gusto a remolacha, ¿no? Sí. Y si tenés huerta, si tenés huerta, lo podés hacerte. Conseguís las semillitas y las haces. Está bueno. Es más oscurita que la normal, digamos. Es morada. Es morada. Estaría siendo morada. Bien. Te quiero, te quiero, te quiero... Es morada. Se le dice negra. Es morada. Es como violeta puro. Es un violeta puro. Sí, sí, sí. No discriminemos, por favor. No, 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 no. Por favor. Bien. Recordar, teníamos aproximadamente una taza de arroz. Sí. Cocidito. Sí. Incorporamos tres huevos, un poco de aceituna negra y verde. Ajá. Y papa rallada bien, pero bien finita, cruda. Muy bien. Y ahora, morroncitos. Morroncitos sentidas que están asados. Opa, bien. Asa esos, salladitos, como quieran. Sí, por eso. Pero si te lo pones crudo, ponéselo más chiquitito, ¿sí? Claro. Así se termina de cocinar. Pero así, ahora que tenemos la parrilla al lado, te lo tirás a la parrilla. Te lo tirás a la parrilla y mientras estás raseando la alina. Claro. Si te quedó alguna latita olvidada, le metes. Dale, dime, por favor. De lata también. Yo también te voy a usar de lata. Y de lata también. Yo voy a usar de lata. ¿Qué voy a usar de lata? Bueno, no voy a usar de lata en recetas sin horno. Vas a una de las chicas de lasaña recontra recargada. Sí. Es la opción para hacer esta lasaña, ¿eh? Muy bueno. ¿Todo fría? Todo fría. ¿Qué tipo de veraníos que sos? Mira, qué lento, ¿eh? Por suerte es enero. Por rico. Porque él nació en verano, ¿viste? La gente que nació en verano tiene el verano adentro. No venía nadie para mi cumpleaños, pero... Es feo. Es feo esto de cumplir, ¿no? Pobre sí. En verano. Ahí va. ¿Cuándo cumpliste? ¿En febrero? El 13 de febrero. Antes del día. Ay, me voy a ir a vacaciones. Bien, bien. Bueno. Bueno. ¿Cómo sigue? Terminamos, ¿verdad? Esta preparación de huevos. Sí, recordá. Arroz, un poco de morrones, un poco de aceituna, papa rallada, finita, cruda y unas aceitunitas. Tres huevos y tenemos listo este huevo. Lo colocamos sobre una huevina que ahora voy a aceitar un poquito. Si tenés este rocivo vegetal, ponéle si no un poquito de aceite. Un poquito, ¿eh? Para reforzar, sí, el tecer y que no se nos pegue. Sí. Lo colocamos esto sobre la agudinera y va a ir a un horno, ¿sí? Mucho color. Horno medio, mucho color, muchos sabores. Bueno, ¿sí? Mucho color. No tiene queso, pero fue la salsa de queso, lo podés salir. Exactamente, exactamente. Exactamente. El chiming. Mirá. Esto va a ir a un horno, ¿sí? Horno medio. Sí. Aproximadamente 20 a 25 minutos. Bien. Está casi todo cocido y lo único que falta es que coagule listo huevos, que se cocine esta papita rallada, finita y terminado. Yo no le pregunto lo que quieran. Si la gente no tiene ese molde teflonado, si tiene un molde de chapa, digamos. Hay que cubrirlo con papel manteca para devolverlo. Exactamente, podés asegurarlo, sí, cubriéndolo con papel manteca o con papel alumno tranquilamente. Tranquilamente. Y si no, lo aceitas, lo enharinas y ahí te va a quedar perfecto. Yo creo que andaría. Si aceitas y enharinas o aceitas y pones pan rallado, también te queda. A este al horno, este al horno. Listo, muy bien de arroz, terminado. Seguimos acá, mirá, mirá el color que va tomando estas alitas de pollo, riquísimo. Esto es puro sabor, ¿eh? Vamos a sacar acá, hay una pincita. A volar, a volar. A volar, a volar con esta receta. Mirá. Qué rico, por favor. Si querés más voladas, pues tranquilamente, ¿eh? Retiramos estas alitas y acá, en este mismo darito, en este mismo aceite, una grasita que se puede freír un poco de estas alitas, voy a dorar un poco de cebochita. Y vamos a terminar de hacer esta salsa de queso, que va a acompañar estas alitas y este budín de arroz muy, pero muy rico. Ahora en un ratito van a poner la receta en el aire, Dani. Y para que todo el mundo pueda notar, para que no, la salita, guarda que eso está chispeante, así de lejos, pum, para que pueda ser la salita que es cebollita de arroz. Mirá, mire, cebollita blanca, cebollita de verdeo, sí, parte blanca, parte blanca y parte verde. ¿La palito panalicita en el aire? La palito panalicita. Tenemos la receta en el aire, exactamente. Es la correcta, estás anotando todo. Muy bien. No condimenté mucho el arroz, me di cuenta, el budín de arroz. Pero puedes tirarles un poquito de pimienta, no tanta sal porque tiene el morroncito que le va a dar un saborcito ahí alzado y ahumadito. Y el arroz, aparte, cocinarlo con sal. Exactamente. Y las soquitunas, que también son bastante saladitas. Exacto. Mirá, mirá cómo se nos va dorando. Qué rico, por favor. ¿Y por qué no quise lavar la sartén y dejar todo ese doradito? ¿Por qué? Y esa grasita que dejó la salita. Sí. Porque ahora lo voy a desgrasar. Voy a levantar toda esa grasita con un poquito de vino blanco. Me encanta. Un poquito de vino blanco. Al cubano ya le gustó. Sí. Ya lo compré con esta receta. Para mí ya es un relajo. Igualmente es importante que sepan que el vino, el alcohol se evapora. Se evapora. O sea, lo que va a quedar es justamente todos los aromas y sabores propios del vino. Es excelente este combinado. Bien. Me tomaría un vino. Bien, me tomaría un vino. Pero de lunes a viernes es sin alcohol este programa. No, sin alcohol. Ahora sí volvamos esperando todos ansiosos al domingo. Claro. Bueno, digámosle. Ahí está, ya evaporó el alcohol. Bueno, porque este tiene que estar muy caliente. Sí. Evaporó esta denunciación. Evaporó rápido el alcohol. El alcohol de Los Ángeles. Este es un poeta. Este es un poeta. Ahora sí va a ser un chorrito de crema. ¿Tenemos por ahí la crema? ¿Está por ahí la crema? Está viniendo la crema. Estaría llegando. Está viniendo la crema. Sí, sí. No hace tanto calor como creí. ¿Qué va a ser? No está su calor. Hay una brisa. Hay una brisa. Hay una brisa. Muy agradable. Te lo decimos sin pasar. No te preocupes. 28 grados. Pero hay linda brisa. Sí, sí, sí. Se siente bien. Mientras me van alcanzando la crema, voy tirando el quesito. Bien. Un poquito acá. Tengo de queso rallado. Un queso duro. Rallado o un provolone. Lo que tengas. Bien. Lucas, ahí le vamos tirando un poquito de quesito rallado. ¿Sabes qué? Le puedo comer un poquito de ajo ya que lo tengo acá. No, no le puedo quitar. No, no. ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy dando? Un poquito de ajo y ahí me llena la crema. Un chorrito de crema. Bien. Ahí para aliviar un poco esta preparación para hacerla más líquida. Sí. Ahí vamos de a poquito. Y ahora me falta el segundo queso. Que es lo que le va a aportar el riquísimo y verdadero sabor a esta. Bien. Ah, mi amor. Pero por favor. Un buen chato cremoso. Un buen queso cremoso. Sí. Y en Barraza hace tres generaciones que venimos pensando en vos. Y por ese motivo ilusionamos constantemente para acercarte todo lo mejor. En esta oportunidad lo hacemos renovando nuestra imagen de marca. Barraza, el sabor de la familia argentina. Barraza, el sabor de la familia argentina. Muchas gracias, Barraza. Barraza, estos cubitos de queso que se van a derretir ahí. Un poquito en el piso de la sartén. Un poquito doradizo. Y después vas raspando. Qué rico. Qué rico. Ahí está, mira. Ya tenemos casi listo esto. Podemos tirar las alitas de pollo así. Acá dentro. Mira esto porque va a ser imperdible. Ese es el punto clave. Ese es el punto clave. Un momento perfecto. Totalmente. Esto es literalmente guacanal. Creo que acá es una mezcla de sabores, texturas, aromas. Me alegro. Perdemos la conciencia con esto. Pero este es mi media mañana. Ya arranqué. Para vos eso es un trago, ¿no? O sea, adentro de un vaso, una alita y todas las alzas de queso. Vos sabés que sí. Literalmente yo lo pienso de esa manera. Lo sabemos, lo sabemos. Gracias, Barraza. Gracias, Barraza. Gracias, Barraza. Gracias, Barraza. Gracias, Barraza. No mirás que vas a presentar todo esto. Vamos correcto. Lo quiero ver. Mirá, si querés, lo podés dejar en este punto así que la crema quede liquidonga. Sí. Pero tiene todo el sabor del queso. Si no, lo dejás expresar un poquito más. Igual no tanto, porque si no se te va a expresar una crema muy, pero muy espesa y pesada y para esto es calor. Claro. Después te voy a jugar en contra. El vino blanco es clave porque le da acidez. ¿Viste? Pero para mí el vino blanco es... En todos los todos estaría bueno. Hablar un poquitito de vino blanco. Totalmente. Mirá, vamos a ver estas salitas. Además, a evaporarse el alcohol, el vino blanco lo que le da es una carga cítrica. Claro. Que permite que uno pueda llegar a comer una lista y venga con la segunda y que realmente esté bien, que no caiga pesado. Sí, totalmente. Es muy, muy importante eso. Ahí está. Está testeado. La carga cítrica, ¿no? La carga cítrica, ¿no? Totalmente. Es buenísimo. Esto sucede en los vinos blancos porque son vinos que justamente tienen ese perfil por el tipo de uva que participa. Si se expresa mejor. Mirá vos. Todos los vinos blancos también que son tardías. El tardía es mucho más dulzón. Claro. Exactamente. Mirá las tradiciones de este budín, Juan. Vamos a ir viendo un poquitito. Un poquitito de salsa por arriba. Sí. Un poquitito de salsa por arriba. Esta salita. Compré, compré. Esta salita de pollo y este budín de arroz. Riquísimo. Este almuerzo. Este día que se viene pesadito. ¿Ese lo guardamos? Lo guardamos, por favor. Lo usamos en un ratito porque está buenísimo. A notas de la receta.